En vivo con nuestro compañero Daniel Castillo, ha ocurrido un crimen lamentable en San Juan de Lurigancho. Tienes más detalles, Daniel, adelante. Ayer aproximadamente a las dos fue asesinado este joven de 18 años, Carlos Figueroa Lombardi. Él junto a su hermano Andrés Figueroa Lombardi salían de su casa para dirigirse a jugar un partido de fulbito. Los dos son conocidos acá en San Juan de Lurigancho por ser unos jóvenes deportistas. Lamentablemente la delincuencia acá en esta organización Villahermosa los abordó cuando ellos estaban en la motocicleta. Les robaron sus celulares, pero además intentaron robarle la motocicleta a ambos hermanos que cometieron el error de defenderse y los delincuentes no dudaron en abrir fuego contra ellos. Carlos Figueroa Lombardi, de 18 años, murió luego de recibir un disparo en el torso. Su hermano Andrés Figueroa Lombardi, de 25 años, quien es conocido como Andrés Zurdito, él se encuentra en el hospital Almenar en este momento. Recibió un impacto de bala en la espalda y los médicos están tratando de salvar su vida. Su familia se encuentra en este momento con ellos. Los vecinos están bastante asustados porque esto ocurrió en plena tarde, un día domingo, cuando todos estaban reunidos en sus casas. La delincuencia opera a toda hora, no importa si hay o no hay gente. Lo importante para estos desalmados es quitarle las pertenencias a las personas, trabajadores y a jóvenes deportistas como los hermanos Figueroa Lombardi. Es la información lamentable entonces que se ha cobrado la vida de un joven que empezaba a vivir de apenas 18 años. Esto ocurrió acá en San Juan del Urigancho. Adelante con ustedes en Estudios. Toda nuestra solidaridad para sus familiares. Gracias, Daniel, por la...